hola a todos cómo están en este vídeo les quiero enseñar una receta muy fácil que voy a hacer ahorita y es un pollo a la naranja disculparán a la chamaquita que se escucha aquí anda de juguetona es un pollo a la naranja muy muy fácil no se ocupa el horno para hornear ni nada así que es muy rápido lo primero que vamos a ocupar pues son naranjas yo estoy utilizando el jugo de ocho naranjas aquí exprimí algunas obviamente el pollo cortado en tiritas en cuadritos como ustedes lo prefieran aquí yo ya le puse un poco de caldo de el nor suiza y ahorita voy a utilizar un poco de pimienta y también vamos a ocupar miel de la miel que ustedes gusten y ustedes prefieran un poco de caldo de la naranja disculpará esta medida de una taza estaban súper jugosas las naranjas y lo que hago como no tengo exprimidor ni extractor de jugos entonces le quito todas las semillas y vamos a hacer lo siguiente ya la casuela ahorita se está calentando para poder ponerle un poquito de aceite o el tipo de aceite que ustedes no 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 oigan y pues ya que tenemos nuestro apoyo casi cocido todavía no está así al 100% bien cocido porque ahorita que pongamos el jugo de naranja vamos a ponerlo vamos a poner la miel ahí si es al gusto de cada quien no tengo una medida exacta y bueno vamos a mezclar un poquito para que la miel quede bien bien en todos lados y vamos a tapar y bueno lo que vamos a hacer después de que ya está con la miel y el jugo de naranja lo vamos a tapar y lo vamos a dejar así por algunos minutos lo vamos a estar checando para que cuando el juguito quede ya como va prácticamente va a desaparecer se va a impregnar en el pollo y bueno vamos a estar checando y bueno por este lado estoy haciendo agua de guayaba y también de este lado ya está listo el arroz para acompañar para acompañar el pollito que ya va aquí mire empieza a echar mucho humito porque ya va todavía le falta un buen ratito van aproximadamente como cuatro o cinco minutos que está ahí pero es importante que el jugo quede prácticamente sin jugo para quedar como como una mielecita que ya me hice agua la boca y y bueno considero que ya está listo ya lo pueden dejar así ya le voy a apagar ya lo voy a dejar así para qué a ver si te dejen poner esto por acá ok y ahora sí quedó bien prácticamente no quedó nada todo quedó impregnado en el pollo y bueno así es como quedó ahorita ya lo voy a servir y ya tienen mucha hambre y la verdad que está súper sencillo me encanta porque no tienes que utilizar el horno el horno para cocinar y bueno espero que les haya gustado ahorita ya lo voy a servir con este rico arroz y la rica agua de guayaba inténtenlo y me dicen cómo salió hasta la próxima chau y chau chau chau